Zion Williamson, envuelto en una multitud de polémicas en los últimos tiempos, la más sonada desde luego es la que se le señala por haber mantenido, o así se le acusa, una aventura con la estrella del cine para adultos, Moriah Mills. Nada nuevo bajo el sol de la mejor liga de baloncesto del mundo, en la que muchos jugadores han tenido escarceos con actrices eróticas en el pasado. Si no fuese porque Williamson espera el nacimiento de su futura hija junto a su mujer, Akema. Su estado de forma y salud han pasado a un segundo plano desde que hizo pública su relación con Moriah Mills, y todo porque la propia actriz después del anuncio del bebé que espera Williamson decidió ir con todo en Twitter, y por el ala pivot insultándole y amenazándole en un hilo de más de 20 publicaciones distintas. Pasamos de este tema caliente a uno que está caliente pero en la MLB, ya que las cosas le están saliendo todo bien a los rojos de Cincinnati ahora mismo, y Eli de la Cruz tiene tanto poder que el novato puede darle a un picheo y de igual manera rebasa la cerca. Es como si estuviéramos flotando en el viento. Por supuesto las cosas esas nos están sucediendo, expresó de la Cruz. De la Cruz es el mejor prospecto de los rojos. Conectó tres imparables para extender la racha ganadora de los punteros rojos a 10 juegos. Es la racha ganadora más larga de Cincinnati desde el 2012, que también fue la última vez que el club ganó la división central de la Liga Nacional. Seguimos en las grandes ligas con Aaron Josh, que parece estar respondiendo a una segunda inyección de plasma, rico en plaquetas que se le colocó en el dedo gordo del pie derecho, aunque sin renaudar la actividad deportiva. Josh se lastimó el 3 de junio en el Dodger Stadium cuando corrió hacia el muro para realizar una atrapada. Los Yankees de Nueva York anunciaron la primera inyección el 6 de junio e indicaron que se le colocó otra a Josh el pasado jueves. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego con el debut de Messi en el Inter, que será el 21 de junio midiéndose contra el club mexicano Cruz Azul, confirmó el martes el equipo de la MLS. Jorge Mas, el dueño del Inter de Miami, informó el lunes que el grupo selecto de medios que el club y el astro argentino habían alcanzado un acuerdo sobre los parámetros del contrato y que se encuentran en el proceso de completar el papeleo y los trámites de visa. Miami confirmó el martes ciertos detalles a la prensa social, incluyendo que Messi firmará un contrato que le atará hasta el final de la temporada del 2025 con una opción para el 2026. El capitán de la Albi Celeste cumplirá 36 años el próximo sábado. Y del mejor de la historia del fútbol, pasamos al segundo mejor en el encuentro internacional número 200 y el gol 123. Nadie tiene registros semejantes a los de Cristiano Ronaldo en el fútbol de selecciones. Gracias al gol de Cristiano, en los descuentos, Portugal logró su cuarta victoria e igualó el número de partidos en las eliminatorias del campeonato europeo, imponiéndose el martes como visitante 1-0 ante Islandia. El astro de 38 años fue nombrado por Guinness Records, antes el puntapié inicial por ser el primer jugador en el fútbol masculino. En llegar al hito de partidos internacionales casi 20 años después de debutar, al final del encuentro celebró también este récord personal. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.